Gracias, Presidenta. Buenas noches. En estos días ha acaparado la atención de todos el debate presidencial. Nosotros primero queremos hacer un comentario general de lo que fueron los hechos sucedidos en Bolivia, compararlo con Venezuela, pero especialmente con Bolivia. Y sobre todo destacar dos preguntas que hasta ahora la ciudadanía, por lo menos lo que uno recoge, no parece hacerse. Por un lado, por qué el presidente o el expresidente de Bolivia, la ciudadanía de Obrales ha tenido que solicitar asilo político en un país extranjero, cuando es el representante de toda esa población. Y por otro lado, qué hubiese sucedido si en definitiva las Fuerzas Armadas decían que sí a su orden de salir a reprimir, aplicar la represión a las manifestaciones civiles del pueblo. Y yo creo que en definitiva la conclusión que deberíamos llegar es que más allá de las elecciones fraudulentas a las cuales, más allá de la defensa que haga el Frente Amplio, yo quiero destacar porque nunca he visto, por ejemplo, que acá en Uruguay el Frente Amplio intente desconocer la Constitución para tener una reelección indefinida, o que haya una interpretación por parte de la Corte Electoral para que se diga de que es un derecho humano fundamental del artículo 7 de la Constitución, por ejemplo, la reelección indefinida. Así que no entiendo por ahí la identificación ideológica cuando no son lo mismo. Pero sí destacar que por suerte, pese a esa orden o esa crítica o análisis que hacen algunos técnicos del derecho internacional diciendo de si es dictadura porque la coacción de los militares o si no es dictadura porque en realidad no hubo coacción, sino que hubo un desconocimiento de una orden presidencial y resultó en una renuncia civil, lo cual poco importa. Acá lo que realmente importa es que el desconocimiento de esa orden hoy implica que tengamos próximamente elecciones nuevamente con todas las garantías del debido proceso electoral y no un baño de sangre como tuvimos, por ejemplo, en Venezuela. Así que ese es el análisis con el que me gustaría quedar. Después en otro orden estrictamente, el debate presidencial leía hoy una nota muy buena del doctor Leonardo Guzmán que decía lo poco, cuando a veces vemos por ahí que se habla de los méritos y de los logros del Frente Amplio, el hecho de no tener más debates a partir de Mujica o de Tabaré Vázquez, que fue un hecho notorio de los tres gobiernos que han antecedido, que no hubiera debates presidenciales. O sea, lo poco y lo penoso que es para la democracia y para el republicanismo que el debate sea obligatorio ahora porque una ley así lo hace, pero sobre todo porque si no lo hacemos, la condena es en que no vas a poder cobrar los votos después en las elecciones. Entonces creo que eso habla de la decadencia en cuanto a por qué tenemos debate obligatorio y no lo sano de tenerlo naturalmente por la contraposición de ideas, de principios, de valores, de programas, pese a que algunos después de escribirlo dicen que no son obligatorios, pero más allá de eso tenemos esa problemática y definidamente se hace a través de una ley y no porque nosotros los políticos no conservemos eso tan importante que saliera a discutir y debatir lo bien que nos hace y vaya si tuvimos ejemplo, por ejemplo acá en Durazno, de tener compañeros en esta sala presentes en distintos medios de prensa defendiendo nuestros pensamientos y principios. Como tercer tema vamos a arrimar, decir con beneplácito que recibimos la aceptación de parte de, primero fue una inquietud ciudadana que ustedes ya conocen que es la gente del movimiento por la vida que está buscando la reubicación específicamente de lo que son las vías de UPM y el trazado de las vías de UPM, donde ahora redoblaron la apuesta, fueron más allá y tienen un proyecto alternativo hecho por el ingeniero Zorrilla, que es un técnico muy especializado, que tiene un gran prestigio internacional, el cual además no solamente que trazó el eventual nuevo recorrido que se le puede dar a la vía, sino que además plantea una especie de contención paliativa para lo que son las crecientes de Río G. Y podríamos en ese proyecto tan bueno, como se han escuchado otros por acá, que también entendemos que son de recibo, darse eventualmente o empezar a estudiar una solución definitiva a dos grandes temas complicados para la ciudad de UPM. Así que en el correr de esta semana, señora Presidenta, vamos primero congratularnos de que a instancia de una gestión que hicimos se ha aceptado por parte del Intendente recibir a este movimiento, lo cual ya era necesario, además de obvio y evidente, lo cual quedó fijado para el 26 de noviembre a las 14 horas, lo cual ellos en definitiva van a traer todos esos informes técnicos, pero no obstante ello, acercaremos a su mesa el pedido de informes correspondientes con 6, 7 puntos asociados a las consecuencias medioambientales para la ciudad de Urano especialmente, que estarán referidos en ese informe más allá de lo que se abre directamente con el Intendente. Así que, gracias, Presidenta.